Nuestra vida está construida sobre la creencia adquirida de que es las circunstancias y son las personas que me rodean las que hacen que yo sea feliz o desgraciado, las que hacen que yo llegue a una plenitud o a un fracaso. Estamos viviendo bajo esa convicción y por eso siempre echamos la culpa a los demás, porque vivimos bajo esta creencia. En cambio, si uno llega a ver con claridad que nada del exterior puede suplir lo que es la actualización de mí mismo, si esto se llega a ver claro, marcará un cambio radical en la actitud que tenemos ante nosotros mismos y ante la vida. Cada uno, cuando se da cuenta de esto, se da cuenta que a su vez es el responsable único de lo que realmente vive. Porque el exterior me puede producir circunstancias agradables, favorables o no favorables o desagradables, pero la respuesta que yo doy a esas circunstancias, eso depende de mí. Eso puedo yo crear. Puedo yo ser dueño de mis respuestas. Y es estas respuestas precisamente las que me desarrollan, las que me actualizan. no tengo ningún otro modo de llegar a un desarrollo de algo si no es mediante el ejercitamiento de ese algo, el ejercitamiento activo. Si yo quiero llegar a vivir una plenitud afectiva, el único medio que existe es que yo ejercite activamente mi acto de amar, mi acto de responder. Tener con gozo, con felicidad a las situaciones. Mientras yo esté esperando que el exterior me llene de satisfacción, me llene de amor, estaré esperando toda la vida en vano. Tener con gozo. Tener con gozo. Tener con gozo.